Referente al caso registrado el día anterior donde un joven de 20 años de edad resultó herido al parecer cuando un uniformado accionó su arma de fuego en medio de un procedimiento policial en el sector de Galán, al parecer ante el no acatamiento de una orden de pare. Se adelantan las diversas investigaciones para determinar lo sucedido. En ese momento referente al caso nos encontramos en materia de investigación, ya nuestro cuerpo de investigación en compañía del CTI se encuentran esclareciendo la situación perpetuada para poder dar una noticia clara a nuestra ciudadanía y de esa manera poder descartar cualquier situación, ya sea positiva o negativa, e inmediatamente iniciar la investigación interna. El joven continúa bajo observación médica en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares.